Música Amigos nuestros y bueno, aquí comenzamos con lo que es la entrada de cera Un pequeño recorrido que vamos a hacer aquí a la redonda de lo que es la capilla del señor del mezquitito Mil gracias a nuestros patrocinadores oficiales, el amigo Vicente González, nuestra amiga Eugenia González Gracias por traernos hasta este hermoso lugar, ánimo estos caballos para la banda Música Encabezando el contingente viene la danza del señor del mezquitito, la danza de caza Música Él sigue la danza del divino niño Jesús, también danza de caza, danza de Montebello Música 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 Bueno, la danza que vemos desfilar es la danza de Aguanueva, Aguanueva del Norte, la danza de las muchachas, la danza de a pie, y acá viene la danza de los cuacos, puro Aguanueva del Norte, sí señor, échale David, ándale angelito, no te me quedes Kevin, y esta danza es la danza de la Calzada Texas, la danza de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Y esta es la danza que viene de las mesas de Don Luis, de las mesas de Don Luis y señor, la danza de la Guadalupana, y a continuación viene la danza de Zamachihue, hoy iniciando en este bonito arte de la danza tradicional, de la danza autóctona, vienen las muchachas y muchachos, del Zamachihue. Con un contingente muy numeroso de las muchachas de Zamachihue que vimos desfilar, viene con nosotros la danza de la MC, Macdaleno Cedillo, danza en honor a la Sagrada Familia, el día de hoy danzándole al señor del mezquitito, ánimo mi ruja, échale mi mascarruje. y viene con nosotros una danza que viene de donde, de Zamachihue, danza también en honor a la Virgen de Guadalupe, han sido todas las danzas que han llegado a esta entrada de cera, y bueno, les agradecemos infinitamente a los coordinadores de estas danzas, a las familias que las hicieron llegar hasta este rinconcito de México, a las familias que aportaron su granito de arena, para el día de hoy traernos todas estas danzas y alegrar esta fiesta en honor a nuestro señor del mezquitito, fiesta patronal edición 2023. ¡Gracias! 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 Amigos y por acá nos encontramos con Don Juan, toda una institución en la danza, por acá regalándonos unos pasitos de baile, el máster de máster, originario de aquí de Montebello, mi amigo, ¿cuántos años danzó? ¡30! ¡30 años danzando! ¡Sí! ¡Híjole! ¿Todavía ensaya los muchachos? ¡No! Ya no, porque ya no miro. ¿Ya les falla la vista? ¡Ya! ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, tuvo la dicha de danzar en múltiples ocasiones. ¡Eso sí! ¡Ya! ¡Gracias a Dios! Mucha muchachada, mucha chavalada, todavía lo admira. Por ahí pasábamos por la puerta de su casa y nos venían platicando. ¡Ah! Aquí vive Don Juan, toda una institución en la danza autóctona. ¡Eso sí! ¡A pie, Don Juan! ¡Sí! ¡Danza de a pie! ¡Danza de a pie, sí! ¿Qué zonas eran los que más le gustaban, Don Juan? ¡Pues todos! Pero alguno en particular que diga, con este me iba yo bailando hasta mi casa. ¡Ah! Pues es que, no sé los nombres de los zonas, pero había uno que le decíamos que el del hoyo. ¡Ajá! Ese era el que más me gustaba bailar. Ese era el que más le gustaba. ¡Ese era el que más le gustaba! ¡Sí! Muchas gracias, Don Juan, por tantos años de danzarle. ¡A mí! Y pues bueno, lo seguimos recordando sus pasos de baile. La gente de aquí, de la comunidad, los tiene muy presentes. Y pues bueno, vamos a seguirle en la fiesta, Don Juan. ¡Ándale, pues! ¡Hasta los de los futbolitos se vinieron! ¡Gracias! 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 Fiesta patronal en honor al señor del bosquetito Vamos para la campina que se reporta desde el estado de Fexas hasta el lugar de los primeros del encada Queridos amigos en primer turno Los reciben las danzas De casa las danzas de Montebello Más adelantito Están los muchachos y muchachas que vienen De Aguanueva Allá atrasito están Los muchachos de la calzada De sus amigos que vienen de la MC y de Zamachihue La danza que viene también De las muestras de Don Luis Gracias por su presencia muchachos y muchachas Estamos para Yonez Barrol Para la familia Pineda Originario De elegido la pendencia Para el jefe de jefe, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Maldonado Gracias por patrocinarnos el segundo año consecutivo. Maldonado Gracias por su amigo Alexander Sota de la colonia Álvaro Obregoy. Gracias. 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 Gracias a toda la gente que hoy se dio cita en este lugar y que ya están aquí presentes. Gente que nos visita de diferentes lugares del municipio de la República Mexicana y del extranjero. Gracias. Bienvenidos todos y todas. Ánimo, ánimo a la gente linda que hoy nos acompaña. Bienvenidos a su tierra. Gracias. Que se lo pasen muy bonito, mis amigos. Estamos muy contentos, muy felices. Qué bueno. ¿Desde dónde vienen, mi amigo? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pero somos originarios de aquí. De aquí mero. ¿De qué familias? Pérez. Pérez Duque. De los Pérez Duque. Andele saludos para todos los Pérez Duque. Eso. Y gracias por andar aquí. Gracias. Bueno. Y por acá atrás. Vamos a ver quién más quiere mandar saludos. ¿Para dónde, mi amigo? Para allá, para la Estagua de Georgia. Partido de Georgia. Un saludo para todos. Para mis hermanos que están allá en Mississippi. Eso. Para la gente de Mississippi. Para ellos que se cuiden. De buena hora. Hasta para venir para acá a la fiesta. Andele. ¿De qué apellidos son, amigos? De la banda Duque. Andele. Para todos los banda Duque. Andele. Para la gente. Un saludo a todos los de González. Andele. Tamaulipas. Claro que sí. Hasta González. Tamaulipas. Un saludo. Andele. Que se lo pasen muy bonito. Disfruten de la fiesta. Por allá al fondo. Señora linda. Saludos. Vámonos. Para quién somos saludo. Y a Tamaulipas. Puro a Tamaulipas. A Tamaulipas. A González. A Tamir, González. A Tamir, González. A Tamir, González. Al Pecas. Claro que sí. Saludos para toda esa gente de Tamaulipas. Los Maldonados también. Vámonos. Gracias a toda esta gente que hoy ya está por acá con nosotros. Saludos para el amigo Leonel Zedillo, a la gente que está por ahí en Chicago. Y bueno, gracias, gracias por estar acá. Señora Linda, mándale saludos a los seres queridos que la están mirando. O le mando saludos a mis hijos, a todas mis hijas y a mis hijos que están en Georgia. Ándale hasta Georgia. ¿Cómo se apegan sus muchachos? Bandas, los bandas. Bandas Tovares y los esposos banda. Ándale. ¿Tu esposo también anda allá a trabajar? Sí, allá. Le mandamos el saludo para que mande los verdes, oiga. Yo los traigo. Aquí se ocupan para gastarnos en los peritos y en los enlotes. Claro. Pues bueno, ahí está. Para la familia Banda Tovares, el saludo enorme. ¿Sí, Cagachán? Para la familia Reyes Escobar. ¿Reyes Escobar? El DG. El DG. Y para mi hermana Leticia que está en Villaherposa, Tabasco. Sí, a Tabasco, se va a dar un saludo. Gracias. Muchas gracias por esos saludos. Diviértanse mucho. Gracias. Bueno, amigos nuestros, por acá todos los que van llegando, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos muchas caras conocidas, gente por allá al fondo, que se vinieron desde Guanava del Norte. Allá nos vemos en sus fiestas también. Y bueno, señora Linda, sus saludos para su familia. Están en Norte, Carolina. Saludos para ellos. Y luego otros que vayan a San Antonio. Saludos de parte de Salza Colchada. Vamos a los tres. Ahí están esos saludos a la gente que anda por allá en tierras tabajeras. Les mandamos los saludos. Los amigos que andan por acá acompañando a las danzas. ¡Añigo, ánimo! ¡Añigo, ánimo! ¡Añigo, ánimo! Bueno, por allá siguen en el Finchex. Las muchachas del Boró. Son muy bonitos de hoy. ¡Añigo, ánimo! Acá el amigo Jaime de Salud para la Pierpa. La gente que está por acá bien metida en el Haidu. Vamos a escuchar unas mañanitas en lo que inicia la celebración de la Santa Misa. en tu casa, en este Padre tu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de los que se encuentran en la Unión Americana Que por ahí también pusieron su granito de arena Para que este bello presente musical Se lo otorguemos al señor Mesquitito, su santo patrono Y claro, sí, de esta manera, por ahí le dan las gracias Por las bendiciones y los favores recibidos De esta misma manera, nosotros pedimos bendiciones Para esta familia Colchado Tobar Para los que se encuentran en la Unión Americana Que al día de hoy, pues están por ahí viendo En vivo y a todo color Esta gran fiesta patronal En honor al señor Mesquitito Por ahí continuamos con nuestra música Seguimos avanzando, seguimos enviando temas Y claro, sí, el saludito especial para este santo patrono Con mucha fe, con mucho amor Todos aquellos que están el día de hoy aquí Es porque tienen fe Creen en la palabra de Jesús Ya que el señor Mesquitito es el mismo Jesús crucificado Dios, nuestro Padre, Dios eterno y misericordioso Nos lo dejó por ahí para que sea nuestro intercesor Para que cuide nuestras vidas Y hay que pedirle mucho Para que nos siga bendiciendo Un día orando le dije a mi señor Tú, el alfarero y yo, el barro son Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Y quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la adversidad Y quiero que aprendas También a perdonar Un día orando Le dije a mi señor Tú, el alfarero Y yo, el barro son Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Y quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la adversidad Y quiero que aprendas También a perdonar Ándale pues Con estos bonitos temas musicales Seguimos otorgando Este bonito presente de melodías Gracias a toda la gente Que está por acá ya presente En la espera de la celebración De la Santa Eucaristía A ver, por acá nos está faltando Un saludo, oiga ¿Para quién, mi amigo? Díganos Un saludo para la Ciudad de México De acá, de sus amigos Arturo Peralta, familia Y Michelle Le vienen invitados Claro que sí Gracias, amigo A toda esa gente Que se vino del Estado de México Gracias por su presencia Y que se diviertan Y se la pasen bien bonito Aquí en Montebello Por acá la gente Que viajó Muchos kilómetros Para estar hoy Acompañando Al señor Del mes Quipito Gracias a toda esta gente Linda Que andan por acá Acompañándonos Familia de aquí De Montebello A ver, mándenle salud A sus seres queridos Señora ¿Para quién? A ver, díganos Para los muchachos Para mis hermanas Que están en casa Ándele Tanto Sí Cuando se ven la güerita Que están corto Vámonos ¿De cómo se han pedido Sus hermanos? Colchados Colchados Ándele para todos Los colchados Que están Mis hermanas Ándele para tus hermanos Que están por allá En Houston Desde aquí Les mandamos El saludo Enorme Por acá nos dijeron Que le hiciéramos Llegar un saludo A una señora Güerita De ojos azules De ojos verdes Bueno, por acá Le mandan saludos El amigo Jaime Tobar Un saludo Para mi mami Que está por ahí Ya presente En la misa Le mandan Muchos saludos Muchachos Igualmente Para ellos Todos mis hijos Que están allá No, gracias A toda la familia Ándele Pues bueno Síganse divirtiendo Y pues bueno Esperar a que se lleve A cabo la celebración De la misa Gracias Y pues bueno Mis amigos Para acá Toda la gente Que está en espera De la celebración De la misa Las muchachas Del coro Ya afinaron Ya afinaron Muchachas Listas Ah bueno Todo listo Todo preparado En unos minutitos Inicia la celebración De la misa Y pues bueno Le damos las gracias A las muchachas Del coro Que se han estado Preparando Para el día de hoy Llevar a cabo Este acompañamiento En la misa Miren 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 Señoras lindas Por acá Queremos escuchar Los saludos Para la gente Que nos está mirando Para quien hay saludos A ver Díganos A ver Por acá Para quien Oiga Para toda la gente Para toda la gente Que nos está acompañando Para los hermanos Tovar Banda Hasta Georgia Todos los que estamos aquí presentes y a este también, al año que viene, si Dios nos presta vida y licencia, volvemos a venir, porque se hace esta fiesta bien linda. ¿De dónde viene ella? Yo vemos de Aguanueva del Norte. De Aguanueva del Norte, allá nos vemos en su fiesta. Ah, sí, ya lo esperamos, sí. Qué bueno que estén aquí acompañando al señor de Mesquitito. Ah, sí. Y como usted lo dice, todos los años se hace bien bonita esta fiesta, ¿no? Ay, sí. Con muchísima gente. Bien lindas las fiestas que hacen de mi madre, es tantísima. Bien linda. Él nos cuide a todos, que vuelvan a venir el año que viene. Claro, que sí, esos saludos son de parte de... ¿Cómo se llama usted, oiga? Yo me llamo... Mirá, la Antoña. Ojo, la banda, y Uke. Y Aguanueva del Norte. Claro, que sí, mire, por acá le están mandando saludos, dice María Maldonado. Saludos, saludos para la señora Polina. No, sí, sí, a ti me hablan. Ya la viene, mire, Polina. Así le dicen, Polina, ¿verdad? Sí, así me hablan, pero todos me hablan, doña Pola y doña Pola. Ay, gele, por acá le están mandando muchos saludos también, Mari Calderón. También, ya ves, sí la vieron. Ah, sí. Este, pues bueno, la gente que la conoce de ahí de Aguanueva. Sí, ahí es, nomás que ahorita estoy en Ciudad del Maíz, ayudando a un hijo a trabajar allí. Sí. Este, pero, sí, me conocen mucho a mí. Más que todo, me hablan, ni a porra, ni a polita, ni a porra. Ándale. Sí, muchas gracias. Que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Igualmente. Que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Igualmente. Por acá nos hacen llegar un saludo, dice para la señora Ana Maldonado. ¿Dónde anda por ahí, doña Ana Maldonado? Dice de parte de Perla Ibet. También por acá nos llega un saludo para la señora Esperanza Banda, que ha estado en Esperanza, de parte de su hija Margarita Tobar, por allá la está mirando. Le vamos a mandar un saludo muy especial. Díndele nuestra amiga Margarita también para allá, para nuestro amigo Genaro, que nos está mirando por allá en la región americana. Oigan, pues, vamos a mandar también un saludo a doña Esperanza, de parte de Jessy, de Rincón Seco. Claro que sí. Bueno, toda esa gente linda que hoy nos está acompañando. También el saludo para Israel Zúñiga, que se reporta desde Georgia. Salud a toda la gente presente. Vámonos. Vamos, amigos. Amigos, en lo que se celebra la Santa Misa, les quiero... Pues, ustedes llegar a estas imágenes del Señor del Mesquitito. Los sacaron un poquito aquí al exterior. Y, pues, bueno, para la celebración de la Santa Misa, aquí lo tienen, lo tenemos presentes. Y es el Señor del Mesquitito. A quien hoy le celebran con mucho cariño, aquí en Montebello. Gracias. 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 ¡Gracias! La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. ¡Gracias! La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón, la paz que llena solo el corazón. Y también camina con vosotros en su iglesia, somos parte de él, miembros suyos, misioneros. Pues le inspiramos también a Dios por las intenciones que en este mes también tenemos, las mamás, vivas y difuntas, los maestros. Pidamos por nuestro obispo que celebrará su quinto aniversario de ser nuestro obispo en Matehuala, el día 24, le recomendamos a Dios el caminar pastoral de esta parroquia, la próxima programación parroquial y las demás actividades en cada uno de los niveles de acción pastoral. Pidámosle a Dios que nos perdone también por las veces en que no obedecemos a Dios, como escucharemos en su palabra, por las veces en que nos entristecemos por el bien o a veces también nos alegramos por la alegría puramente mundana y nos falta más la alegría de Dios. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor que piedad, Señor que piedad. Queda Señor, queda, queda Señor, queda, Cristo te queda, Cristo te queda. Queda Cristo, queda, queda, Cristo te queda, Señor te queda. Señor te queda, queda Señor, queda, queda Señor, queda. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor te adoramos, j international Frontier. Señor te adoramos, te adoramos. Porque solo tú eres santo Solo tú Señor, solo tú muestísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria De Dios Padre Amén Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto Que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila En acatamiento a las órdenes de Claudio que expulsó de Roma a todos los judíos Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos Su oficio era fabricar tiendas de campaña Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías Como estos lo contradecían y lo insultaban Se rasgó las vestiduras y dijo Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza Yo soy inocente De ahora en adelante iré a hablar a los paganos Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo Que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga Crispo, el jefe de la sinagoga Creyó en el Señor Junto con toda su familia Asimismo, al oír a Pablo Muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo Palabra de Dios El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya Aleluya El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Aleluya Su amor y su lealtad La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con jubiló al Señor Aclamen con jubiló al Señor El Señor nos ha mostrado Su amor y su lealtad Su amor y su lealtad Aleluya Y con eso de que me voy al Padre Y se decían ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió Jesús comprendió que quería preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Siéntese por favor Si puede decirlo Nos anima y Yo tomo como frase Para reflexionar La del Salmo Y culminaré con el final del Evangelio de este día Y digo el Salmo porque Como que yo creo que nos da La centralidad de esta fiesta La fiesta del Señor Que le llamamos el Señor del Mesquitismo El Señor Jesús El mismo Hijo de Dios Que nos dice Le hemos dicho hoy El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Aleluya Es decir Como nos ha mostrado el Señor su amor y su lealtad Y lo sabemos Que el amor que nos ha mostrado Jesús pues es Dando la vida por nosotros Viniendo al mundo Estando con nosotros Entregándose Generosamente Y yo por eso es el Señor No solo del Mesquitito No solo del Mesquitito En la historia de la salvación Está Cristo Dios ama y nos busca Y nos da todo Y el ser humano Le falla Lo traiciona Se equivoca Se desvía Y sin embargo Él sigue siendo Leal Y nos sigue amando Y buscando Y yo creo que Esa frase Hoy podemos A reflexionar En el Señor Jesús Decir De que manera Nos ha mostrado su amor y su lealtad A nosotros Llámese humanidad Llámese Nuestra diócesis Nuestra parroquia Esta comunidad Personalmente Como nos ha mostrado su amor y su lealtad Si ha sido leal Para nosotros Si nos ha mostrado Si sabemos Si hemos sentido El amor de Dios Porque a lo mejor No lo hemos sentido Y de que manera Como lo hizo el Señor De que manera Nos mostró su amor Nada más diciendo Los amo No Entregándose por nosotros Dando su vida Generosa Generosa Y yo creo que Por eso lo celebramos Por eso Todo Lo que hacemos Es por él Pero Cuando nos mostró su amor Totalmente En la cruz Muchos Se entristecieron Y hoy Al final del Evangelio Claro Es un anuncio Todavía De San Juan En ese Evangelio Y nos dice Dice que Ustedes estarán tristes Pero su tristeza Se transformará En alegría ¿Verdad? Llorarán Se entristecerán Mientras el mundo Se alegrará Y este es el camino El camino Del seguimiento De Jesús ¿A quién no le da tristeza Cuando ve que las cosas No son según la voluntad De Dios? ¿A quién no le da tristeza Cuando ve que hay Situaciones tristes El dolor En la vida En la sociedad En la comunidad Situaciones tristes Como la de La de Dulce Marina La verdad Que Se encuentra Sin vida Esta pobre adolescente Situaciones tristes Pues que A todos nos entristecen A lo mejor El mundo Sancenó Familiares directamente Algunos Nosotros convivimos Yo tuve una cercanía Muy grande Con esa familia Y con esa niña Por decir Si uno ¿A quién no le va a doler eso? ¿Verdad? Y así Más cosas Que uno Siente En Cercano La tristeza Porque el pecado Es causa de tristeza Siempre va a ser así El pecado Que fue por el que Cristo fue a la cruz Es el pecado El que lo llevó hasta ir A pagar Por nosotros Y a quién No le dio tristeza También cuando muere Que hasta los discípulos Se van tristes Allá para Emmaús Como que ya se acabó Todo Al ver al crucificado Sin embargo Esa tristeza Dice Se convertiría En alegría Y el tiempo Pascual Es el tiempo De la alegría De Cristo Resucitado Que no se quedó En la muerte Que no se quedó En la tumba Que no se quedó En la cruz Y que el amor Triunfó Sobre el mal Y eso es el destino Final de todos nosotros Ojalá Recibe señores La oferta Recibe señores La oferta Recibe señores La oferta Recibe señores La oferta Fruto de la Tierra El trabajo del hombre, fruto de la tierra, el trabajo del hombre. El trigo y las uvas, hechas, vino y pan, tu cuerpo y tu sangre, ellos serán. El trigo y las uvas, hechas, vino y pan, tu cuerpo y tu sangre, ellos serán. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. En este misterio quisiste dejar tu cuerpo y tu sangre para amarnos más. En este misterio quisiste dejar tu cuerpo y tu sangre para amarnos más. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. El trigo y las uvas, hechas, vino y pan, tu cuerpo y tu sangre, ellos serán. El trigo y las uvas, hechas, vino y pan, tu cuerpo y tu sangre, ellos serán. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre. Con él y en él. Amén, a ti Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Y también quiere seguirla mostrando a través de su iglesia Que es a través de nosotros Obedientes a Jesucristo que nos ha enseñado Que somos hijos también Y también nos enseñó a orar confiando en nuestro Papá Dios Vamos a cantar la oración de Cristo en el San Señor ¡Gracias! 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 Gracias Jesús por tu amor y tu lealtad Y nosotros queremos ser como tú Y que tu presencia se prolongue en nosotros Estamos a tu servicio Cuenta con nosotros Y aleja todo mal Porque tú venciste el mal Pénselo también en nosotros Porque el mal sigue asechando Y que la Virgen María nos acompañe Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias Y permanezca para siempre Amén En eso le damos a los que Se han unido a la transmisión A través de la página A través del Facebook Y en donde quiera que se encuentren Pues un saludo cordial A todos ustedes Que desde algún lugar Se han unido a esta transmisión Que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Vamos a cantar Cantamos mientras recibimos la fe Música Como Vienen Obedemos Padre nuestro Con el vino y con el mar Muestras penas y alegría el trabajo y nuestro amor, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, que transporta en nuestras vidas, como el cuerpo de Jesús, la cruz, nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo y nuestro amor. A los hombres de la tierra, a los que su viento está, cambia su dolor en vino, como el agua en el agar, nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, nuestro trabajo y nuestro amor, estos jóvenes son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo y nuestro amor. Mis amigos, pues esta es una auténtica fiesta, acabamos de concluir con lo que fue la celebración de la Santa Misa, y bueno, como pueden ver ustedes aquí al exterior de la capilla, pues hay mucha gente que se dio cita, que se vino a acompañar al señor del Mezquitito, hoy en su fecha grande. Hoy que estamos festejando, aparición del señor del Mezquitito, y pues bueno, sigue un ratito de danzas, un ratito de convivencia, a los amigos que andan por acá de este lado, bienvenidos. Amiga, mándele saludos a la gente que la está mirando ya. Saludos a mi familia, que está en González, Tamaulipas, en Atlanta, y en Marieta, y en Tipton, y a mis hermanos. En México y al extranjero les mandamos el saludo enorme. Pues bueno, que se la pasen muy bonito, que disfruten de la fiesta. Muchas gracias. Año y ánimo. Nosotros desde González, Tamaulipas. Eso, a la gente que viene de Tamaulipas, bienvenidos. Oigan, pues bueno, hay muchísima gente aquí al exterior, los que ya andan por acá, en Las Botanas. De la calzada, de la calzada. La raza de la calzada, ahí nos vemos el 31 de mayo, mi amigo. Un saludo para Aventura Rico, que está en Lakeland, Florida. Uno para Pardo Moreno, que está en Tipton, Yoria, que nos están viendo ahorita, yo creo. Y uno para nosotros, que estamos aquí echándonos una cervecita. Y uno para Tampico, para mi esposa Coral, que está por allá. Y uno para ti, muy amablemente. Ahí estamos, mi compa. De parte de nosotros, nos vemos en la calzada. Nos vemos ahí en la calzada. Pues bueno, un saludo enorme para el compa Pardo, para el compa Ventura Rico de la calzada. Que anda por Florida. Esa raza que anda en Florida. Vámonos, hasta la Unión Americana se van esos saludos. Pues bueno, muchachos y muchachas, que andan por acá disfrutando de la fiesta. Y que se la pasen bien a todos los amigos que andan por acá. Vamos a darle una vuelta, a ver quién se vino a la fiesta. La gente que se trajo las pitallas. ¡Andele! ¡Claro que sí! ¡Andele! ¡Claro que sí! ¡Andele! ¡A la sobrina, señor del pesquitito y a comer pitayas! ¡Eso! ¡Aquí están las pitayas de San Rafael! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Estoy haciendo promoción! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡A la sobrina del pesquitito y a comer pitayas! ¡Andele! ¡Hasta se les antojan! ¡No! Y con las manos no ocupó cuchillo, no ocupó nada. ¡Qué! ¡Estoy acostumbrada! ¡Qué bueno! ¿De dónde vienes, señora? ¡De México! ¡Ya me tengo pocos allá arriba! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya estaba en la casilla! ¡Así que voy a salir en varias! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero me mataba a comer esta! ¡Sí! ¡Esta deliciosura de acá, de San Luis, de San Rafael! ¡Andele! ¡De los San Rafaeles vienen estas pitayas! ¡Ya casi acaban, oiga! ¡Ya casi! ¡Ya casi acaban! ¡Y luego tienen la comensal aquí por un lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué obole! ¡No! ¡Pues van a terminar pronto! ¡Van a ver! ¡Qué bueno que se vinieron! ¿Qué más traen allá de los San Rafaeles? ¡Miren! ¡Viene el chile también por acá! ¡Este chile es de aquí de la región! ¡Y pues bueno! ¡Los vasitos de fruta! ¡El saludo para toda la gente de los San Rafaeles! ¡Los Dávila! ¡Especialmente los Dávila! ¡La gente del San Rafael Matriz! ¿Correcto? ¡Sí! ¡Eso chingado! ¡No! ¡Para Román Dávila! ¡Para María Dávila! ¡Y mis hermanos están en Houston y en Clifford! ¡Vámonos pues! ¡Hasta allá se van los saludos! ¡Para toda la familia Dávila en general! ¡Para que no se sienta nadie! ¡Pues bueno amigos! ¡Hay mucho que disfrutar el día de hoy! ¡Por acá andan los amigos! ¡Que andan echando elotitos! ¡Oigan! ¡Lotitos asados! ¡Eh! ¡Qué obole! ¡Aca anda la familia! ¡La familia Torres! ¡Torres! ¡Eso chingado! ¡Torres qué amigo! ¡Gaitán! ¡Torres Gaitán! ¡Pues bueno! ¡Que se la pasen bien a todo dar! ¡Mira nomás los muchachitos! ¡Echando elotito! ¡Vámonos! ¡Esas son las! ¡Esas son las delicias que hay por acá en nuestro lindo México! ¡Oiga! ¡Pues bueno! ¡Oye! ¿Dónde anda Goyito? ¡Ya se me fue! ¡Dónde anda Goyito viejo! ¡Dónde anda Goyito! ¡Dónde anda Goyito! ¡Oye! ¡Le tocó cocinar! ¡Le tocó cocinar! ¡Bueno! ¡Ya está viejón! ¡Ánimo! ¡Saludos para la familia Torres Gaitán! ¡Que anda por acá acompañándonos! ¡Oigan! ¡Por acá hay más gente que anda en la pachanga en la fiesta! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches amiga! ¡Saludos a la familia! ¡A toda mi familia que está! ¡Una está en Texas! ¡Ajá! ¡En Georgia! ¡Mi familia Tobar Vazquez y Vazquez Tobar! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Y a mi familia que está en... ¡En Texas dije! ¡Ofelia! ¡En Texas! ¡Ofelia! ¡Sí! ¡Para mi familia! ¡Toda mi familia que está en... ¡Donde quiera que esté! ¡Gloria! ¡Muchos saludos! ¡Ándele! ¡Claro que sí! ¡Aquí andamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ya! ¡Síganse divirtiendo! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bueno y... ¡Aquí nos encuentra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Asíganme! ¡Muchas gracias! ¡Aquí están saliendo en cámara! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, voltean para acá, les voy a tomar una foto. Ahí va, una, dos, tres. Voltean para acá, amiga. Eso, ahí está, otra, otra, otra. No me saques con la boca abierta. Otra, otra, ahí va. Listo. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, señores. Bueno, amigos, fíjense nomás la gente que anda echando por allá pitallas, la gente que está por acá, pues preparando los cueritos. ¿Qué más está saliendo por acá? Acá van a salir unas hamburguesas. Así es que vénganse a los cueritos. Amiga, regálenme una foto. Ahí va, una, dos, tres. Eso, gracias. Oigan, pues aquí están saliendo los cueritos, las hamburguesas. Y por acá mi compadrito que está echando al asador todos los elotes. Se le van a terminar al viejón. Aquí la gente come muchos elotes. Estoy seguro que se le van a terminar los elotes. Pues bueno, échale muchas ganas, viejo. Ánimo, ánimo. Que se acabe todo. A ver, las señoras de las pitallas, regálenme una foto. Ahí va. Hay que quitarle el bozal. A ver, quíteselo. Ahí va, una, dos, tres. Ahí está, gracias. Vente, vente. Vente, 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 vente. Vente. Eso es chingado. Ahí va. Listo. Échenle ganas, échenle ganas, viejo. ¡Van, van, van! Esa rosa de San Rafael. Pues bueno, ¿dónde están los chavaladas? Mira, son los fallecidos. Aún hable y hable y luego le corren. ¡Van, vamos a Marihua! Bueno, ¿de dónde vienen los muchachos? De Zamachihue. Eso chingado. A la recita de Zamachihue le mandamos el saludo enorme. Pues bueno, ándale para Marihua. Oigan, por acá está de este lado mi amigo el chino. Ahora no se da basto. Tiene fila el chino por acá. Acá tiene fila el chino. Pues bueno. Chino, huyile. Te están esperando. No te creas, chino, no te creas. Bueno, acá están saliendo los vasitos de fruta recién preparados para que vean. El chino es especialista del chino. Regálenme una foto, chino. Ahí va. Pero baja la fruta, güey. Si no, no sale la... Eso chingado. Ahí está. Ahí está mi compa el chino. Ahí tiene la sandía para que vean que todo es recién, recién preparadito, mi raza. ¿Por qué creen que le hago publicidad al chino? Porque ese viene y los prepara al instante. Bueno, la gente que anda por acá de este lado, mi amiga, ¿qué anda con tu... ¿Qué es? ¿Algodón? ¿Tanto? Ándele. Éntele a todo, al cabo yo no pago. Oigan, el de las pizzas también tiene fila. Yo huele, miren nomás, toda la gente que tiene por acá. El de las pizzas. Tiene gentillado, oigan. El compa de las pizzas. ¡Salud a Luchín! Eso, saludo a Luchín. Mi compa, el globero también se vino. Oigan, ahora andan dos globeros. Bueno, que acaben todos los lobos estos viejones. Que terminen todos los lobos hasta que se acaben. Bueno, la receta que se vino. Ánimo viejones. ¿Cómo andamos, mi compa? Al puro tiro. Eso chingado. Aquí con chingos de gustos, celebrando la fiesta patronal aquí. Un saludo y gracias a todos los que cooperaron para que se realizara la fiesta. Y que sigan apoyando. Exactamente. El rancho va para arriba. Seguro que sí, pueden ver. Tenemos bastantitos visitantes. Así es. Gracias a Dios, todo está saliendo bien. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Y ojalá el otro año sea lo mismo. Andele, claro que sí, mi compa. El saludo para su familia que se apellida. A Sánchez. Andele. Las papitas. ¿De qué lado? Ahí están. Por acá están las papitas. Ahí están saliendo. Poco a poquito se va a acabar todo. Estas son las fiestas de nuestro lindo y hermoso México. Acá están los churros García. Chingado. Miren nomás. Gracias. Aquí van saliendo ya los churros. Aquí sí están las papas. Hace ratito ya se las sonaba mencionando. Ahí van saliendo las papas. Los churritos recién preparados. Churrería García presente aquí en Montevideo. Hay muchos antojitos y pues bueno, saliendo de misa, se antoja algo, algo se antoja de aquí. Es que los que están en la Unión Americana, mándenles verdes para que la gente conviva un ratito por acá. Bueno, los que se vinieron acá a este ladito también a vender por acá los panes tradicionales. Vámonos. Y está saliendo más pizza. Todo se va a acabar hoy. Fíjense nomás cuánta bendigna. Vénganse, vénganse, no se me vayan. Mándenle saludos a sus seres queridos. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Mándele la gente de Monterrey. Familia de qué, oiga. Familia Gallegos. Gallegos Moreno. Gallegos Moreno. A ver, abrécense para tomarles una foto. Ahí va la foto, ahí va la foto, ahí va la foto. Una, dos, tres. Ahí está, gracias. Bueno, mis amigos, fíjense nomás cuánta gente, la gente de Monterrey, chingao. Les mandamos el saludo enorme. Mi compa el chaparrito de aquí de Montebello. Este siempre anda en la gira por allá de América, en la Legión. Órale, le tocó en casita, viejo. Ahí, aquí estamos. Mándele saludos a toda su raza, oiga. Saludos a todos mis hermanos y mis hermanos que eran allá en Georgia. Ándele. Este, se la perdieron. Se la perdieron, pero esperamos que para el año que viene. Ándele, claro que sí. Aquí está con nosotros y primeramente Dios. Ándele. Familia. ¿Qué se apellida? Tobar Banda. Tobar Banda, ese chingao. El 6 de julio y cumpleaños, el viejón otra vez. El 6 de julio. Vamos a traer a Víctor Banda. Ah, pues ahora sí va a estar en grande la fiesta. Bueno, pues hay que irnos preparando. Que Dios nos deje. Que Dios nos permita llegar y aquí andaremos con ustedes otra vez. Aquí atracito nomás, oiga. Aquí con la escuela se va a ir, barre, que nos alcanza. Ese chingao. Bueno, ahí está. Por acá están saliendo los tostitos preparados. Ánimo, ánimo, viejón. Y pues bueno, oiga, pues parece feria aquí en Montebello. Se vinieron por acá los que venden los juguetitos también. Acá andan de este lado echándole muchas ganas. Y también hay taquitos, hombre. ¿Qué hay acá? Taquitos, hamburguesas. ¿Qué venden, qué venden, muchachas? A ver, ¿qué venden? Cuéntenos. Esas y cortas. Eso. Bueno, vénganse, vénganse porque se acaban. Por acá están los taquitos, las hamburguesas. Para que te rime la gente, las gringas. Las gringas. Bueno. Primero San Rafael. La gente que se vino de San Rafael. Vámonos. Oiga, puro San Rafael. Hoy se va a acabar todo, oigan. Hoy se acaba todo aquí en Montebello. Bueno, anda mucha gente. Muchos que todavía están por allá adentro. Amigazo, ¿cómo estamos? Oiga, un placer enorme saludarlos. Ah, qué bien, gracias. ¿Cómo se le están pasando aquí en su fiesta? Pues bien, bien, contentos. Qué bueno, oiga. Oiga, los vino a visitar muchísima gente, muchísima rancherada. Gracias a Dios. Y hasta parece feria, oiga, aquí. Sí, al principio estaba muy triste. Todavía a la feira, todavía estaba muy triste. Así es. Ya hasta llegó la gente. Ya se alegró. Qué bonito, oiga, qué bonito. Aprovechen y mándenle saludos a toda su familia que los está mirando. Pues un saludo a todas mis hijas, mis nietos. ¡Hola, vecina! Ellos, alberve, ya saben que los van. Sí, claro que sí. Sofía y Sebastián se llaman. Ándenle, para Sebastián y quién? Sofía. Y Sofía, ándenle. Todos los nietos que tengo allá. Ah, qué bonito. Allá está toda nuestra familia. Toda la nietada, toda la familia que anda en Monterrey. ¿En la Unión Americana no tienen familia? Pues sí, unos sobrinos y dos hermanas, Socorro, Cristina y sobrinos, Basilia y César Esblando. Ándenle. Bueno, un saludo enorme para todos ellos. ¿Para quién más, oiga? ¿A quién se les pasa? Todos los que están allá. ¿La gente que los conoce, oiga? Sí, que los conoce. Eso, chingado. Bueno, un saludo para todos ellos. Así es. Regálenme una foto, oiga. Mirando para acá. Una, dos, tres. Ahí está. Gracias. Ahorita nos encontramos allá arribita en la fiesta. Vámonos a ver las danzas. Oigan, pues ya casi estamos llegando al final de este recorrido. Aquí donde están los puestos. Y pues qué bárbaros, oigan. Montebello arrasó con todos los puestos. Se los trajeron para acá. Fíjense cuánta gente vino por acá a ofrecer sus productos. Pues hay de todo aquí y de todo corazón. Pues les deseamos que les vaya muy bien a los amigos comerciantes. Y bueno, para que sigan viniendo año con año también. Para que se siga aprendiendo el cerro. Bueno, a la gente que anda por acá ya en los taquitos. Ánimo, ánimo muchachones. La gente de aquí de Meritito, Montebello. Bueno, pásensela bien bonito. Salud, para Luis Vázquez. Ándele. ¿Dónde anda Luis Vázquez? Échale Luisito. Bueno, para que vean. Toda la chavalada también se viene a las fiestas. No crean que nomás son bailes y bodas y quinceañeras, no. También las fiestas patronales se vienen. Oigan, pues los amigos allá del Mante. ¿Y qué andan por acá echándole todas las ganas? Por Río Verde. Por Río Verde, ándele. La gente de Río Verde. Ya los andaba confundiendo. Ah, es la taquería El Bronco de Río Verde. Bueno, hasta El Bronco se vino, oiga. Compa Bronco, regalen una foto, viejo. Ahí la vamos a subir en Facebook para que lo vean la raza que está. Ahí está, viejo. Pues bueno, hoy acaba todo, mi compadito El Bronco. Este es el único que se queda hasta que se acaban las pachangas, oiga. Es el último que se va por ahí. Casi siempre andamos coincidiendo en la gira del amigo El Bronco. Y pues bueno, piénselo más. Por acá las aguas frescas también. Hay aguas frescas de melón, de, ¿qué será? De frutas, limón jamaica y piña. Vámonos. Y las tortas también, las ricas tortas por acá están saliendo. ¡Ay, qué obule! Bueno, a que vean. Se vinieron también. ¿De dónde vienen, amiga? De Río Verde. De Río Verde. Sí, carayos, aquí estamos. Qué bonito, oiga. Hoy, hoy hay mucha gente. Yo espero que todo, todo lo que trajeron se les saca. Primero Dios, así será. Sí, pues bueno, un placer encontrarnos de nuevo. Gracias, gracias, igualmente. Bueno, mis amigos, fíjense nomás. Toda la gente que se vino, pues con mucho gusto los saludamos. Por acá están los futbolitos, oigan. ¿Quién de ustedes que nos está mirando en estos momentos se acuerda cuando andaba jugando futbolito, hombre? Estos eran los juegos chingones, hombre. Ya se la metimos la primera en igualdad. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver, chavos, vamos a ver estos chavos, a ver qué. ¿Quién trae más? ¿El América o las chivas? ¿A cuál le van, oiga? ¿A cuál le van? Hagan sus apuestas. No, estos no traen truco. ¡Vámonos, chingado! ¡Gol! ¡El América! ¡Otro! No hay que cantar al primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡2 a 0! ¡Va ganando el América! ¡3 a 0! ¡4! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Los están cruzazuleando! ¡A estos muchachos! ¡Las chivas rayadas! ¡Del Guadalajara no traen nada el día de hoy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya han perdido, ya han perdido! ¡No! ¡Ya están perdidos, oiga! ¡Están en la lona! ¡Estamos en los últimos minutos! ¡De este sensacional encuentro! ¡De fútbol! ¡El América! ¡Están ganando! ¡5 a 0, chingados! ¡5 a 0! ¡Ya fue todo! ¡Quieren más, muchachos! ¡Ya fue todo! ¡Quieren más! ¡Ya fue todo! ¡Órale, ya está! ¿De dónde están, muchachos? ¡De la Cedillo! ¡La Cedillo X3! ¡La MC, chingado! ¡Vamos! ¡Ahí está! Bueno, muchos puestos, oigan. Acabamos ya de este otro lado. Saludando a las muchachas allá de la calzada. ¡Le van a dar un tal, Gustavo! ¡Eso! ¿Cómo andan, muchachas? ¡Ya está! ¡Hasta Norte Carolina para Gustavo, Córdoba! ¡Ándele! ¡Para el amigo Gus! ¡Ahí le estamos saludando! ¡Oigan! ¡Ese desde muy temprano lo estaba mirando! ¡Pues bueno! ¡El saludito enorme para el amigo Gus! ¡Que hoy no pudo andar por acá! ¡Pero le estamos saludando con mucho cariño! ¡Un saludo para Fátima! ¡Ahí anda Fátima! ¡No se quiere dejar ver Fátima! Bueno, amigos, por acá hay más puestos que nos andan acompañando. Amiga, ¿de dónde viene? San Rafael. San Rafael, ¿eh? Bueno, pues que vendan todo, oiga. Hasta que se acabe. ¡Saludos para quién, oiga! A ver, díganos, díganos, díganos. ¡Pregúntale a él! ¡No! ¡Pregúntale a él! ¡Usted mera, usted mera! Para la gente de San Rafael, hombre, ya el perdido. Sí, para la gente de San Rafael. ¿De qué apellidos? ¿Cómo se apellida su familia? Muñiz, ándele, para todos los muñices. Y vénganse, muchachos. Porque se nos están acabando los taquitos y las riñas. Bueno. A la gente que está por acá, en espera de los taquitos, buen provecho, oiga. Gracias. Buen provecho, buen provecho. Que se la pasen bien bonito. Igualmente. Oigan, acá están saliendo los algodones. Acá está el algodonero oficial de la fiesta de Montevideo, echándole ganas. Sí, ¿eh? ¡Qué oly! Ahí están saliendo los algodones. Oigan, y este jale tiene su chiste, ¿no creen que nomás es de echarle ya? No, fíjense, fíjense. Guáchenle cómo le hace mi compadrito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿De dónde vienes, amigo? De Tula. De Tula. ¿De qué parte, de qué rancho? De Mero Tula. De Mero Tula. ¿Y barrio? Barrio de Chicote. Barrio de Chicote, ándale. Pues bueno, ahí nos vemos, ahí nos vemos. En julio, ahí por ahí vamos a andar en el barrio de Chicote. Claro, Dios. Échale muchas ganas, viejo. Gracias. Bueno, pues muchos puestos que nos acompañaron este día. Gracias, porque también gracias a ellos se hacen las fiestas. Por acá se vino el de los elotes, también anda el de los elotes, chingamos. ¿Qué es eso? Echándole muchas ganas. Trolles, elotes y sabritas preparadas. Y marranadas. Marranadas también. ¿Y a poco sí le piden marranadas aquí, viejo? Sí. Sí. Y elotes revolcados. Elotes revolcados, ándale. Y empanizados también. Para que se vengan. Ya está, viejo. Échale muchas ganas. Ánimo, ánimo. A ver. Regálenme una foto aquí con él. Véngase para acá. Véngase para acá. Ahí está. Regálenme una foto. Ahí va. Ahí va. No, no era para que se mandara. Ahí va, ahí va, ahí va. Espérenme, espérenme. Ahí va, ahí va. No, pues es que el hombre se mandó. Ahí está, gracias. Oiga, yo acomodándolos para tomar la foto y el hombre que se manda luego luego. Que dijo, esta de aquí es. Pues bueno, amigos, ¿cómo ven la fiesta? A ver, déjenos aquí en los comentarios qué piensan, cómo ven Montebello. Échale, mi globero. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Hasta que se acaben los lobos. La achapada de aquí de Meriquito, Montebello. Ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Los amigos de la Líber. ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo anda el compa? Bien, aquí está. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo.